Buenos días chicas, bienvenidos otra vez a la clase de inglés, el día de hoy seguimos viendo lo que es el 5 más, pero vamos a ver cómo se inscribe oraciones en la primitivo y en el negativo, ok? Aquí vamos a ver cómo se utiliza los verbos sociales BIT, ok? Más que todo en las oraciones negativas, ok? Bien, antes de empezar la clase no se te olvide de acercar a tu cuidado personal en usar mascarilla, el alcohol, como respectivo lavado de manos, bien, empezamos Recuerda que en el 5 más, ¿con qué verbo auxiliar trabajamos? Con el DIT, excelente, entonces, ¿con qué penombres trabajamos? Con el I, you, we, they, he, she, it Que ya lo hemos dicho lo que vamos a pasar, ok? Ahora, seguimos acá Vamos a ver primero las oraciones de la primitivo y estas oraciones las voy a pasar a negación Todos tienen la misma, este, la misma estructura Lo que quiero que veas acá en este punto es que para, en el presente simple, para todos los pronombres se trabajan de la misma manera Ok? No cambian Al cambio, en el presente simple, si cambiaba para contestar en la afirmación y en negación Ok? Cosa que a los alumnos nos han confundido en otros colegios al momento de pasarnos a negación Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Dice En la afirmación no utilizamos el auxiliar DIT UD En la afirmación se utiliza los verbos regulares o los verbos irregulares, ¿ok? Y normalmente la oración tiene que estar en pasado Por ejemplo I cried yesterday at home Ok? No significa que fue ayer Automáticamente la oración está en pasado ¿Ok? Ahora Este verbo es también llamado verbo regular ¿Ok? ¿Dice? Porque que le he llegado solamente la E L ¿Ok? Dice Yo ayer llegué a casa ¿Ok? Yo ayer llegué a casa E Veamos acá Tenemos la misma oración ¿Pero con qué estamos trabajando? ¿Con qué ponemos? ¿Ok? D Ok They arrived yesterday at home Primero, ¿está en pasado? Sí ¿Por qué mismo? ¿Y qué tiempo me habla? The yesterday Yesterday fue ayer El tiempo ya pasó Entonces está en pasado La oración A ver ¿Qué verbo estamos trabajando? ¿Regular o irregular? ¿Re-u? Regular Porque solamente le damos a este verbo I-di Ten muy en cuenta esto Porque si tú no tienes en cuenta Que no todos los verbos se te alegan En el I-di vas a tener problemas ¿Ok? Es necesario que te aprendan los verbos irregulares Para no tener problemas con otros tiempos gramaticales ¿Ok? Número 3 dice He arrived yesterday at home ¿Ok? Él ayer llegó a casa ¿Ok? ¿Está en pasado? Lo mismo que arriba Sí, está en pasado Hablarnos de yesterday Yesterday Y este día Sino ayer Arrive Veamos ¿Qué verbo es? Verbo regular ¿Por qué? En el I-di ¿Ok? Quiero que tengas en cuenta Lo primero Trabajamos en la afirmación Con pronombres personales ¿Ok? Lo segundo Que viene a ser Viene El verbo El verbo Debe estar en pasado Y puede ser Regular Con irregular ¿Ok? Segundo Debes tener en cuenta Que siempre La oración Te debe hablar En tiempo Pa Sal Y esta red Indica Que la oración Está hablando Llega Automáticamente Es en tiempo Pa Sal ¿Ok? Mis Cambiando Con el presente simple No cambia ¿Ok? No cambia ¿Por qué? Porque En el presente simple Para la tercera persona Algunos verbo Si cambiaba ¿Ok? Tened en cuenta eso ¿Bien? Ahora Vamos A la negación En la parte de acá Te voy a enseñar Cómo negar Esas oraciones Y es muy importante Que acá Si trabajamos Con el auxiliar Dit ¿Ok? Ahora Mira acá Dice D-D Está en la abertura Es lo mismo Que decir Dit No Mi Si tú en el examen Me dices D-D ¿Ok? Y me O sea Tú me escribes Dit No Digo ¿Ok? Es lo mismo Que decir D-D ¿Ok? Está bien Yo no te voy a poner mal ¿Ok? Y si me escribes D-D En la abertura Está bien Los dos están bien De la misma manera De escribirlo ¿Ok? Simplemente Que el D-D ¿Ok? De acá Está simplemente En la abertura Es lo mismo Que hablar De decir Dit No ¿Ok? Ahora Yo he utilizado La abertura Porque es lo que Más vas a ver En las En los libros O en las Trácticas ¿Ok? Bien Recuerden Que la manera De escribir En la abertura Es Dit M Un palito arriba Y la T ¿Ok? Mi Es que se eliminó En la O Pero es la manera De escribir En la abertura Ahora Vamos a Te dar La primera nación Dice I Se le haré La negativa T-D I-D T-D Arrived Yesterday At Home Yo ayer No llegué A Casa ¿Toda la relación Está igual? Sí está igual Pero ¿Cuál es la diferencia Que tenemos Agregado el El Did ¿Ok? Igualito En el número Dos Dice They Didn't Arrived Yesterday At Home ¿Ok? El Didn't Automáticamente Me indica Que estoy Negando la Nación ¿Ok? Dice Ellos Ayer No llegaron A casa ¿Ok? No llegaron A casa Que ya Legué El Did Para Negar Esta Nación Y la Y la Última Dice He Didn't Arrived Yesterday At Home ¿Qué Lo De Para Negar El Didn't ¿Ok? Automáticamente Estoy Diciendo Que yo No Hice Eso Estoy Negando La Nación Por eso Dice El Ayer No Llegó A casa ¿Ok? Cambió Tu Nación No ¿Qué De Agregando En Negación El Did ¿Ok? Que es lo Mismo Que decir Did Not ¿Ok? Chicos Eso Venía Toda La Clase Del Día De Hoy Recuerda Que Tu Tarea Está Veniendo En Tu Práctica Para Que Me Pide Ser Guayala Bien Nos Vemos La Próxima Semana Que Dios Te Bendiga Thank You So Mucho